Será mucho pedir que sea discreto, que sepa guardar un secreto, que por favor no me haga pasar vergüenza. Necesito que entienda mi privacidad. Descubre la línea de higiene íntima Donacep con aloe vera y manzanilla para el cuidado delicado de tu piel. Jabón líquido, desodorante spray y toallitas húmedas íntimas. Pruébalos, porque si Donacep no lo tiene, no existe. La mujer cambia, Donacep se adapta.